Música 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 Vamos mordos y por la cara Vamos mordos y por la cara Vamos, vamos Mordos y por la cara ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! Bueno, ahí está el que hace para la foto. Bueno, ahí estamos. ¡Vamos, viejo! El tren, misi traju Ahí andando. Lo parado, viste con las dos ratos. Me llaman las tribus El tren y misi traju ¡Vamos, vieja! 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 ¡Vamos! Bueno, quédense para la foto ahí. ¡Bolaco, viejo, mamá! ¡Achá, 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 viejo, mamá! ¡Vamos por la quinta! ¡Vamos por la quinta vieja nomás! ¡Vamos a tener la vieja mamá! ¡Vamos la chile! ¡Vamos! ¡Vamos a tener la vieja mamá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!